Música 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 Y vamos a ver la chiquitita Que llegó la red de tu contra abierta Y si no estáis aquí No me programas Y si no estáis aquí No me programas Saludos para Parilupo 3 de Sarango La padrina de Caleta con mucho gusto Allá para la gente de Santa Gertrude Con mucho cariño Allá para el amigo de El Nombre Saludito con mucho cariño Y estamos para acá en la luna Comerciendo con la bala Sarrión ¡Saltando! 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 ¡Salt Y por siempre vamos a hacerlo Porque Dios con la muerte 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 Dios con la muerte